... Se ha conocido una información que no está ratificada, o no se la quiere dar oficialmente hasta ahora, que en los últimos años, sobre todo en la última década, ha crecido el problema de las enfermedades neurológicas en los niños. Se aduce, en este caso, como argumento, como fundamento, que las mamás veganas, de alguna manera, han transmitido este problema a los niños. ¿Esto es así o también se trata de una fake news? No, 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 es así. La nutrición durante el embarazo y durante la lactancia de la madre es muy importante porque los nutrientes de la madre le pasan al bebé. Y si la madre no está bien nutrida y tiene déficit nutricional, por ejemplo, como hablábamos antes, la vitamina B12 o el hierro, el niño también a la larga va a tener dificultades y especialmente algunos nutrientes que tiene la carne y que no están en ningún otro alimento, especialmente en ningún otro alimento de origen de las plantas, digamos, el bebé puede tener problemas neurológicos porque estos nutrientes son importantísimos en el desarrollo neurológico del niño. Por ejemplo, la vitamina B12, como te decía, el hierro, el zinc, el selenio, otros micronutrientes que solamente vamos a encontrar en las carnes en esta alta densidad y aparte están muy bien disponibles porque comer carne hace que estos nutrientes se puedan absorber y se puedan incorporar a nuestras células mucho más fácilmente que los que vienen de origen no animal, digamos, de las plantas. ¿Cuántos son los factores concurrentes que vos podrías marcar para orientar a la población? Porque nosotros vemos un crecimiento exponencial, por ejemplo, de la demanda de China y de otros países. Hong Kong es el país que mayor cantidad de carne consume, de todas las carnes, incluida, por supuesto, la bovina. ¿Por qué hay una reticencia en los países más desarrollados a incorporar en la dieta la proteína roja? Bueno, yo creo que hay factores culturales, o sea, lamentablemente en los últimos tiempos se ha demonizado mucho la carne, ¿no? Se dice que la carne, como te decía antes, está asociada con diferentes enfermedades, que realmente la evidencia científica no es así. Después también hay un tema ecológico, que se piensa que el consumo de carne sobre el consumo de plantas va a contaminar más el ambiente, lo que hablamos de la huella hídrica, huella de carbono, y también cuestiones éticas, ¿no? Mucha gente deja de comer carne pensando que es un atentado contra los animales o matar animales, tiene alguna connotación ética o moral. Pero nutricionalmente, comer carne, digamos, es una de las mejores opciones que puede tener la humanidad. Y creo que los países, como dijiste, China, se están dando cuenta que es un alimento altamente nutritivo la carne. Así que por eso creo que los chinos están descubriendo la carne como un alimento de primer nivel. ¡Gracias!